En la Argentina tenemos que saber que después de la dictadura militar se abre todo un periodo de instalar, implantar el modelo neoliberal. A partir de ahí es que los distintos gobiernos democráticos, entre comillas, ya sea el alfonsinismo y posteriormente el menemismo dentro de los años 90, fueron prefigurando todo el desenlace que se tuvo el alfonsinismo prefiguró el desenlace que posteriormente se hizo con el menemismo. En los años 90, en Jujuy, sobre todo, una provincia totalmente aislada, no solamente aislada del poder político, sino del poder económico y postergada, la ha visto en todo su ámbito económico, social, se vio conmovida en esos años por el tema de las privatizaciones y la gran desocupación. El modelo neoliberal, con la especulación como metodología económica para acumular capital, empezaron a cerrar las únicas fábricas que teníamos nosotros, como puede ser Alto Gono Sapla, o mineras como Minera Aguilar, que también despidió a miles y miles de trabajadores, y posteriormente el cierre del ferrocarril, que terminó con destrozar la productividad de los pueblos estos del norte, del norte de mi provincia, que el tren era algo esencial para que pudieran sacar su producción de forma barata. Bueno, el menemismo produjo, o el modelo neoliberal produjo todo eso. Por supuesto que el pueblo de Jujuy, acostumbrado a la resistencia desde el tiempo de la colonia, también resistió en ese momento y luchó en contra de este modelo que finalmente triunfó y todavía lo estamos soportando. Nosotros, en medio de esas luchas del pueblo jujeño de los años 90, cayeron cuatro gobernadores por la lucha del pueblo, y la autocrítica acá, ¿no?, a una lucha organizada como la que teníamos nosotros desde el Frente de Gremios Estatales, no desembocar en una opción política para el pueblo. Creo que ese fue el gran error que tuvimos nosotros en los años 90, porque después de haber caído cuatro gobernadores, cualquiera pregunta, ¿y por qué ustedes no están en el gobierno? Realmente, esa fue un error conceptual y un error de desprecio del poder que hoy hacía la distancia. Uno piensa, el pueblo necesitaba que otras formas de gobierno se hicieran presente y que tuvieran poder otra gente que no sea la misma que se ha ido reciclando de la dictadura a esta parte. Teníamos objetivos muy claros, primero desde el clasismo, ¿no?, desde la defensa de los derechos de los trabajadores, de no dejarnos matar por un modelo como el neoliberal y resistir para que ajustes como pueden haber sido los despidos en la administración pública, no pasen en Jujuy. Y bueno, en eso hemos tenido y hemos triunfado porque no se despidieron, como en otras partes, grande masa de trabajadores de la administración pública, ¿no? Ahora lo está sufriendo España. Pero la verdad es que en esos momentos nosotros estábamos organizados distintos sindicatos que fundamentalmente pensaban en que nos unía el espanto. Yo creo que eso nos unía muchísimo, ¿no?, el espanto porque si uno se ponía a mirar los distintos sindicatos que estaban ahí y las agrupaciones nacionales no tenían nada que ver con lo que era el Frente de Gremios Estatales de Jujuy porque por un lado estaban sindicatos como ATES adheridos a la CTA y por el otro lado estaba la Sanidad adheridos a la CGT, ¿ha visto? Nosotros éramos un sindicato independiente, el SEOM era un sindicato independiente y que nosotros podemos decir que hemos sido la vanguardia de esa unidad y de esa lucha. Una vanguardia muy fuerte llevada adelante por los cuerpos de delegados del sindicato y por los trabajadores que fueron heroicos luchadores de ese momento de resistencia. Yo creo que posteriormente empezaron a despertar otras provincias y yo tomo como antecedente lo que llega a pasar en el 2001. Los cuatro gobernadores que habían caído en la provincia, todas las luchas estas heroicas del pueblo jujeño tuvo como culminación ese gran reventón que se llamó el argentinazo del 2001, ¿no? A donde cayó De la Rúa. También ahí sin una vanguardia política que pudiera hegemonizar toda esa lucha de un pueblo como el argentino que en ese momento estaba en las calles. Ahí está el tema de también cómo jugaron las clases burguesas en la nación argentina, ¿no? Aparecieron distintos agrupamientos políticos con cantos de sirena que deslumbraron nuevamente a los votantes y primero había sido la alianza y posteriormente fue el kirchnerismo, que las clases dominantes en eso son maestros, ¿no? De la preparación de los recambios. Nosotros éramos pura lucha, pura lucha en la calle que también es político, que también podría haberse coronado pero que al no tener un partido que pueda ser un partido de vanguardia hegemonizar la lucha del pueblo argentino culminó terminando en sectores como estos que los prepararon las clases dominantes como pueden ser en su primer momento después de los años 90 la alianza y posteriormente el kirchnerismo. Yo creo que el kirchnerismo no podía venir con discursos como los que habían traído la alianza y el menemismo. ¡Huele! Se empezó a vislumbrar un discurso totalmente progresista que sonara bien a los oídos de un pueblo sublevado pero a partir de ahí uno escarba un poquito y ve que grandes cosas no han cambiado por ejemplo hoy podemos hablar de la represión en Bariloche tres muertos como Costec y Santillán alguna vez en el puente Avellaneda hoy en Bariloche tres muertos por la represión y balas del kirchnerismo. Entonces, o hablar de los ambientalistas de Gualeguaychú que ahora le pesa un juicio por sedición en la cabeza de aquellos que alguna vez creyeron en el discurso oficial que decía esta lucha contra la contaminación de Bodnia va a ser una causa nacional decía Kirchner. Bueno, así quedó judicializando a todos los que creyeron y lucharon por esa causa nacional. Así que yo creo que mucho nos toca todavía organizar, andar para poder recuperar terreno perdido después de todos estos años a las clases dominadas a las clases postergadas a nosotros que muchas veces niegan la posibilidad de que seamos un campo popular unido. La estrategia ha sido la cooptación. Por ejemplo, en el campo popular muchas organizaciones de izquierda han terminado dentro del kirchnerismo. Algunas ahora se empiezan a salir. Ejemplo de eso, barrios de pie, ¿no? Que empiezan a darse cuenta de que este no es el gobierno nacional y popular como creían. Entonces, yo creo que tuvo una metodología de cooptación y muchas, muchísimas compras de voluntades, ¿no? Compraron y repartieron muchísima plata a distintas organizaciones que, bueno, que les sirven a ellos para juntar votos y poder ganar elecciones, ¿no? Pasaron los burritos. ¡Huelenle! El peronismo ha sido ganado hace mucho tiempo por la derecha por la derecha argentina. Hoy se puede decir que al partido peronista lo hegemoniza la derecha argentina y si uno quiere volver a pensar en un peronismo de vanguardia un peronismo que piense en la revolución y que desprecia al imperialismo como en sus esencias creo que que hay que hacer un cambio total. Yo creo que el peronismo si no vuelve a las fuentes de Eva Perón y seguramente no va a tener ese cambio que anhela del pueblo argentino yo creo que más allá de lo que está pasando hoy de las distintas desde los distintos sectores que parecen ser parte del Líbano y no de la Argentina las tribus que hay políticas por todas partes creo yo que más allá de eso siempre está el anhelo de unidad el anhelo ese de unidad que hoy más que nunca pasa a ser un concepto revolucionario el que consiga unir los flecos de un poncho que ha quedado totalmente destrozado es el que va a poder llevar adelante un cambio muy profundo en la Argentina la verdad es que nosotros acá dimos el poder a un partido que terminó actualmente jugando con las clases dominantes como como ha sido el PCR el partido comunista revolucionario ha terminado al lado de la sociedad rural defendiendo casualmente a los grandes terratanientes que decía combatir bueno yo creo que el principal error de nosotros en los 90 fue darle el poder a un partido que creíamos que iba a ser de vanguardia y revolucionario y bueno ahí quedamos y yo cuando me di cuenta de eso por supuesto que retrocedí y tuve que arriar banderas y volver a empezar con un nuevo movimiento como es el movimiento Tupac-Katari y que son jóvenes que están discutiendo permanentemente la línea política que vamos a tener en distintas áreas ya sea en salud educación ya sea en el tema ambiental que hoy está tan tan muy a flor de piel porque las mineras nos están invadiendo y bueno el poder económico de los Kirchner tiene que ver con esto con las mineras tiene que ver con el juego tiene que ver con el petróleo tiene que ver con todo eso entonces nosotros desde el movimiento Tupac-Katari estamos tratando de construir una línea política que tenga la amplitud suficiente para poder enfrentarnos en serio a las clases dominantes pero ya te digo lo otro fue un error un error de no solamente mío sino de muchos luchadores que creyeron que ese ese partido que bueno que ya venía acusado de haber colaborado con la triple A y todo lo demás nosotros volvimos a a confundirnos y y a darle un poder que bueno que no no fue usado para el beneficio de las clases oprimidas a partir de ahí se forma la triple C que en un principio fue un movimiento también con distintos sectores políticos actuando dentro de la triple C y que estaba desde Ushuaí a la que acá y ahí fue cuando nosotros por eso digo yo no solo entregamos la hegemonía al PCR y ahí fue el error más grande que cometimos porque en definitiva y ahora me cabe así una duda muy profunda si y si ese partido no está puesto casualmente para que estos movimientos así populares vayan al fracaso y que en definitiva el imperialismo sobre todo el yanqui pueda seguir haciendo su juego bueno es muy 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 fuerte y muy doloroso la traición no es una cosa que uno soporte firmemente ha visto hace temblar las estructuras pero bueno la historia la historia nos puso en este momento y nos estamos recomponiendo y seguramente que la construcción que estamos haciendo hoy va a servir para las futuras generaciones para que no cometan los errores que nosotros hemos cometido aprendemos de nuestros errores las heridas todavía están abiertas y todavía las seguimos lamiendo porque las heridas significan muertos creo que es una construcción muy horizontal muy asamblearia tiene que ver con la gran participación de los jóvenes tiene que ver con con que aprendamos a escucharnos unos a otros y estamos trabajando en distintas áreas como te venía diciendo hace rato a donde los jóvenes van desenvolviendo políticas que en definitiva llegan a ser las políticas contestatarias al régimen que estamos sufriendo en esto una gran alegría porque fuimos los primeros en desnudar lo que iba a ser la minería en Jujuy fuimos los primeros en enfrentar a la minería a cielo abierto en Jujuy así que bueno y esos son los jóvenes los que están haciendo todos estos cambios y realmente me parece que es una nueva forma de ir aprendiendo a que los jóvenes puedan pensarse con poder y decidir ellos por ellos mismos es muy difícil las clases dominantes han metido el verticalismo en una forma así muy profunda ¿no? el miedo y el temor a la participación es muy muy fuerte dentro de las clases oprimidas pero bueno nosotros creemos que es un trabajo de hormiga es un trabajo micro el que hay que empezar a hacer y bueno y hoy lo estamos haciendo nosotros en el movimiento Tupac Katari que es muy chiquito pero que tiene muchos jóvenes de mucha valentía y muy valiosos en su aspecto intelectual ¿no? tampoco hay una línea ideológica única no 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 esa es la que estamos construyendo nosotros la línea ideológica y política es la que estamos construyendo por supuesto que tienen sus límites no 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 vamos a hacer con los torturadores militares ni con ni con los trotskistas que solamente quieren la secta nosotros vamos a hacer una cosa más abierta a donde se puedan expresar distintos tipos de pensamiento de izquierda y bueno y el negro y el blanco se junten ¿no? es un tiempo desde que murieron nuestros compañeros los 30.000 desaparecidos a esta parte que venimos luchando por una sociedad sin clase pero es muy difícil en estos momentos la práctica de esto que estoy diciendo es una lucha constante y diaria y bueno por eso te digo que son trabajos muy micros que bueno que se los puede ver reflejado en los galpones recuperados del movimiento ¿no? yo creo que es el kirchnerismo no la CTA la CTA yo tengo compañeros dentro de la CTA muy muy revolucionarios muy muy jugados compañeros que quieren profundamente el cambio en la CTA a nivel nacional yo creo que hay que puntualizar que es la Tupac Amaru dentro de la CTA es una porción que bueno que también como otras facciones que hay dentro de la CTA están en puja dentro de la CTA esa porción que es la Tupac Amaru responde directamente al kirchnerismo el kirchnerismo en la provincia de Jujuy junto con los servicios han encontrado la manera del control social con ese movimiento ¿viste? cualquier lucha genuina que se está desarrollando ellos vienen y meten sus 10.000 voluntades así compradas en la plaza y bueno y el gobierno termina negociando con ellos porque saben que van a negociar a favor de ellos es una manera del control social muy bien pensada pero nosotros volvemos a puntualizar no es la CTA es la Tupac Amaru dentro de la CTA y que juega un papel y un rol fundamental para el kirchnerismo claro yo creo que eso es fundamental lo que vieron lo que estaba pasando en el norte y todos nosotros sobre todo esta provincia tenemos una relación muy estrecha con Bolivia yo soy hijo de bolivian y bueno y otra manera de bastardear casualmente la lucha de los pueblos de los pueblos originarios es esto de convertir o asimilar al sistema el tema de los símbolos sagrados como son la Pachamama como es todos los ritos que se llevan adelante en el campo que yo vivo en el campo estoy con los campesinos aquí viéndolos como es que ellos si tienen con la naturaleza un vínculo muy profundo y no estos que bueno que aparecen en Buenos Aires haciendo la Pachamama dentro en una oficina o en la terraza de algún edificio ¿no? Evo Morales es todo un símbolo de que no solamente para los pueblos originarios sino es un símbolo de clase Evo Morales es el saber que un compañero que puede estar en una asamblea de un sindicato puede llegar a gobernar es el saber que aquel negrito que siempre ha sido vilipendiado por las clases dominantes puede en determinado momento junto con sus compañeros convertirse en una figura representativa de las necesidades de todo un pueblo ¿no? Bueno yo creo que simbólicamente es muy fuerte para nosotros Evo Morales no desde una posición de negritud ¿no? cuando digo negrito quiero decir el tipo postergado que puede ser negro rubio colorado lo que sea ¿no? porque también hoy se juega mucho con el término filosófico de la negritud y eso los Kirchner también lo tienen bien asimilado a nosotros y los negros cuando las clases tienen negros colorados amarillos tienen dominados ¿no? ¡Hueles! y nosotros creemos en eso por eso hoy estamos trabajando dentro de la casa del Alba ¿no? creemos en lo que decía Bolívar en lo que decía Belgrano en lo que decía San Martín y luchaban por esa unidad latinoamericana en contra de de los países hegemónicos creo que la la patria grande tiene que en estos momentos más que nunca tener una bandera única y un grito de libertad así muy muy fuerte para romper las cadenas que nos nos vinieron oprimiendo desde hace quinientos y pico de años ¿no? entonces yo creo que todo esto nos está llevando a nosotros a un camino inexorable inexorable y que no tiene vuelta que es el camino de la revolución ¿qué es lo que se ha hecho? ¿qué es lo que se ha hecho? seguimos teniendo muchos contactos con compañeros de Bolivia de Venezuela y fundamentalmente trabajando con movimientos sociales que están dentro del alba y que tienen una lucha común en toda Latinoamérica el de apoyar a los gobiernos en las cosas que hacen bien y en criticarlo en las cosas que hacen mal sobre todo los gobiernos que ellos tienen en el caso de nosotros la verdad que ya con esto que está pasando últimamente no queda no queda ningún tipo de alabanza posible para el kirchnerismo me parece que con esto de Bomnia con esto de los asambleístas con esto de Bariloche bueno terminó de demostrar lo que es el kirchnerismo y yo creo que eso depende mucho de nosotros y como planteamos el tema para romper cadenas por eso te digo que es fundamental lo que está pasando en Latinoamérica fundamental este tema del alba a donde casualmente un gobierno como Argentina no está dentro de los países del alba entonces todo esto tiene que prefigurar este camino revolucionario inexorable y en la Argentina no va a ser desde el poder que está hoy en la Casa Rosada sino va a tener que ser desde abajo para arriba como lo estamos haciendo nosotros muy a pulmón con la Casa del Alba ¿no? La Casa del Alba está integrada nosotros somos un movimiento el movimiento Tupac Cataria está integrado por madres de detenidos desaparecidos de la provincia de Jujuy está integrado por pueblos originarios está integrado por la Comisión de Derechos Humanos está integrado por la organización barrial Abelino Bazán está integrado por el sindicato de taxistas de peones de taxis de la provincia bueno cada una de esas organizaciones tenemos un representante de comunicación en la Casa del Alba recién estamos estructurando la manera de poder tener una comisión directiva dentro de la Casa del Alba pero con esta con estos compañeros que se han empezado a estructurar fundamentalmente en la comisión en una comisión de comunicación estamos en contacto con todas con las Casas del Alba acá de la Argentina que está en Rosario con movimientos como son el 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 frente Darío Santillán que también está trabajando bueno acá dentro de de la Argentina ya tenemos contactos para ir haciendo algunas actividades en conjunto ¿no? y bueno y estamos buscando también tener contactos con los otros países del Alba para para poder solidificar esto que que hoy nosotros lo lanzamos y lo vislumbramos así como el camino inexorable de la revolución trabajar para eso ¡Hueles! nosotros estamos intentando eso no no tenemos la teoría armada para que eso suceda creo que los líderes naturales tienen que existir pero fundamentalmente por encima de los de los líderes tienen que estar las organizaciones sólidamente llevadas adelante por nuestros compañeros y eso únicamente se logra con la participación y el compromiso de cada uno de los compañeros en estas organizaciones que bueno que nosotros es como un tubo de ensayo que es la organización del movimiento Tupac-Katari a donde creemos necesario que los cuadros que se formen no sean cuadros perennes sino que sean cuadros móviles y que se haga cierto esto de que a la revolución no le importa si es el líder o es el último orejón del tarro mientras se sirva la revolución Hay zeudas de democracias creo que la democracia valedera todavía está en construcción creo que países como Bolivia a donde yo he visto un senador bajar a la comunidad y ponerse en la asamblea a rendir cuenta a sus compañeros es una forma de empezar a buscar una una democracia de participación pura a donde la gente se sienta que el que ha elegido si comete alguna macana lo puede sacar yo creo que estamos ensayando y Bolivia sobre todo es un gran tubo de ensayo en esto de la democracia yo no te puedo decir cómo va a ser el socialismo actual cómo va a ser la revolución que está planteada a lo mejor sea estilo Bolivia a lo mejor estilo Venezuela a lo mejor sea como Ecuador o a lo mejor sea como Cuba con las armas en las manos nadie tiene la bola de cristal creo yo que sí hay una búsqueda de los jóvenes por eso digo camino inexorable a no volver para atrás y buscar este camino político ideológico político de libertad y de participación no eso lo eligen los pueblos yo personalmente soy de una época de la revolución armada pero ahora ya uno empieza hasta a dudar de esa cosa porque en el mundo no está pasando eso ¿ha visto? qué sé yo yo veo pueblos como Irak que se defienden con lo que tienen si es con piedra es con piedra si es con bomba en el cuerpo con bomba en el cuerpo pero no es una revolución creo que las últimas aproximaciones es Bolivia y Venezuela ¿no? así que yo camino junto con los jóvenes y con esto que vos decías y me preguntabas dejando que la gente opine y si es muy fuerte las referencias que tengo es como decía Evo y de ahí saco el ejemplo a Evo cuando llegó al techo de la lucha sindical le quedaron dos caminos o armar una guerrilla o ir al camino electoral había compañeros sindicalistas que le decían hay que armar una guerrilla y había compañeros que le decían vamos al camino electoral él no sabía del camino electoral sí del camino de lucha entonces a lo mejor le era más fácil elegir el camino de la de la guerrilla pero eligió el camino más difícil y hoy está gestando una revolución así que yo no te puedo decir cómo será yo voy a escuchar yo voy a caminar junto con mis compañeros del movimiento y seguramente la decisión está en el conjunto y no en un hombre Bolivia y por esto que te digo es un gran tubo de ensayo de de las prácticas democráticas esto de que que el senador baje a la asamblea de la comunidad a rendir cuenta eso no lo vemos en ninguna parte de las prácticas ¡Venny! ¡Venny! ¡Venny!